Hola amiguitos, mi nombre es Valeria Zapata y soy presentadora del canal Zonal del TV. Les quiero compartir cómo ha estado haciendo mi aislamiento preventivo en casa. He aprovechado el tiempo para pasarlo con mis padres, hemos visto películas y también hemos jugado a juegos de mesa. Con mi mamá estoy haciendo ejercicio y con mi papá estoy aprendiendo a escribir en letra cursiva. También he estado haciendo origami, pintando con vinilos y también estoy aprendiendo a inglés y leyendo libros con una app. Recuerda utilizar mejor tu creatividad para aprovechar ese tiempo en casa. Lávate las manos bien con agua y jabón y quédate en casa.